Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Martín Lustó. Señor Presidente, en representación de nuestro bloque, para sumarnos al homenaje al diputado Héctor Olivares y también a su asesor Miguel Yadón, expresar nuestro dolor, nuestra consternación y también la solidaridad y el acompañamiento a la familia y a sus amigos. Cuando uno aprecia las imágenes o cuando uno ve esas imágenes le produce consternación, impotencia, dijo alguien, bronca, inclusive incredulidad. Nosotros queremos hacer dos reflexiones ante la pérdida de una vida cegada tan temprano, tan inesperada y sobre todo tan absurdamente. Una tiene que ver con el estado de ánimo de la sociedad en la que vivimos y las capacidades, o mejor dicho, incapacidades del Estado que hemos ido creando a través del tiempo. Sabemos que esas cosas ocurren, pero como decía el diputado Negri, se visibilizaron de una manera truculenta a pocas cuadras del Congreso captadas por las cámaras. Viendo locura, decía Solá, desidia por la vida de otra persona, desdén, impunidad o la sensación de impunidad. Y eso refleja una sociedad que ha perdido un montón de valores que son absolutamente imprescindibles para la vida con el otro. Y también, como decía antes, la propia impotencia del Estado para arreglar cómo debemos convivir entre nosotros. La segunda reflexión tiene que ver con la calidad humana y política de Héctor Olivares. A nosotros nos parece que una manera adicional de homenajear su memoria es rescatar los valores humanos que vimos en las imágenes sobre cómo fue despedido en su pueblo, pero también en su decencia política. Y creemos que reinterpretando y rescatando y privilegiando esos valores es como podemos contribuir entre todos a curar también nuestro cuerpo social. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.